Las enfermedades que se transmiten de animales a humanos conocidas como zoonóticas han ganado atención internacional en las últimas décadas. Tal es el caso de la pandemia del COVID-19 que ha provocado miles de muertes y grandes pérdidas económicas. Los investigadores aún no identifican el punto exacto en el que el virus SARS-CoV-2 se transmitió de animales a humanos y se presentó como el COVID-19, pero sí aseguran que no será la última pandemia. En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alertó que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal y están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. Según el informe, las UNOSI son oportunistas y prosperan cuando hay cambios en el medio ambiente, en los huéspedes animales o humanos o en los mismos patógenos. Esta situación se ha agravado por la crisis climática provocada por el aumento sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los cambios de temperatura, la humedad y la estacionalidad. Otro factor se da cuando los patógenos mutan o cambian genéticamente a medida que evolucionan, lo que les permite explorar nuevos huéspedes o sobrevivir en distintos entornos. La directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, dijo que nos guste o no estamos íntimamente interconectados con la naturaleza y que si no cuidamos de ella no podremos cuidar de nosotros mismos. Abordar el surgimiento de enfermedades subnóticas, dijo la ambientalista, implica atender su principal causa, es decir, el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas, lo cual significa reconocer las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. Andersen enfatizó que 2020 es un año en el que tendremos que reformar de raíz nuestra relación con la naturaleza, ahora que la población mundial se acerca a los 10 mil millones de personas. Gracias. 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 Gracias.